María Lavaja María Lavaja He recorido a otras ciudades, estaba del folclore desde pequeño ¿Músico o investigador? Investigador y compositor Canto y compongo Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los ritmos que se interpretan en los Montes de María? Bueno, me encontré con todos esos ritmos, con el buyerengue y todas sus manifestaciones, como es el buyerengue propiamente dicho, el buyerengue sentado, la chalupa, el pandango. Hay buyerengue, chalupa, ¿cierto? Sí, buyerengue, chalupa. Y buyerengue, fandango. Fandango, sí. Bueno, y entonces empecé a investigar, bien fueron los ancestros de María la Baja, de Palenque, de todos los Montes de María, me metí por todos esos, encontré con la historia de las cantadoras, alguna la grabé en cassette, tengo ese material, me entrevisté con Mayita, con Macu, con otras cantadoras, que muchas han muerto ya, Ocodona creo que está viva, que se llama Carmen Laguna, que me empujan, esa liga tiene un repertorio grandísimo, esa es mi abuela Carmen Laguna, con toda esa gente, en el palenque, con patatas, con simancongo, con las ambulancias, tuve, en el palenque, el año pasado tuve, tambores, en palenque. ¿Palenque, cuál es el festival que hace? Fiestiaste tambores en octubre, tambores, llegamos. ¿Sobre buyerengue? Sí, tienen buyerengue, todas las expresiones, hay de todas, grupos, tal. Bueno, vamos a hacer una pregunta concreta. ¿De dónde se cree que viene el buyerengue? ¿Cuál es el origen del buyerengue? Bueno, el buyerengue es africano, lo trajeron nuestros ancestros africanos. Según muchos dicen que viene de Boguana, que de Nigeria, que tal que es africano, lo trajeron, los africanos que llegaron acá, los negros, y se conoció que en la época que, como se dice la historia, que el 2 de febrero, que era la época que le daba la libertad a los negros, podía expresar, que comenzó como un fandango, que le llamaban fandango de lengua, primero esta era la lengua, nada más, y la palmita, era capela, y después de que ya se vino formando, como las 3 razas que... Vamos a repetir esa parte ahí, fandango de lengua. Fandango de lengua, así eso... ¿Por qué se llama así, fandango de lengua? Fandango de lengua, porque era capela, solamente usaban las palmas, y no tenían los instrumentos todavía. Solamente era el fandango de lengua, y el café de las palmitas, que se llamaban con pañales, y así seguía el fandango de lengua, y siguieron las demás manifestaciones, entonces fue cuando se formó la unión de las 3 razas. Oye, yo te iba a proponer que... Las negras muy estapadas se ponen a bailar ya, y no sé, la... ¿Tiene batería y tinta? ¿La reconocemos alguna cosa? ¿Verdad qué? Porque estamos crudos, ¿sí? El español puso la falda, la del indio, el tambo, el tambo, el enlace, el enlace, el enlace de las 3 razas. Listo, 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 listo. Bueno, entonces allá nos vemos. Eso es con la historia misma, eso viene de nuestros ancestros viejísimos, el Buyerengue. Eso es el Buyerengue, uno de los cantos más representativos, eso es viejo de nuestros ancestros. El Buyerengue pertenece a los bailes cantados, ¿no? Los bailes cantados, sí. Entonces, el Buyerengue, como se toca ahora, es el mismo que se tocaba anteriormente. Sí. Con dos tambores, llamador y alegras. Ah, sí, así comenzó, como fandango de lengua, solamente con la capella y las panitas, y después, el llamador y nada más. El fandango de lengua es así porque empezó con qué, con cantado, o sea... Cantado nada más, no tenía instrumentos ni nada, después ya le agregaron, ya después con diá... Se le vino a llamar Buyerengue. Buyerengue sí, con diá, a la unión de la terraza, porque dicen que la negra estaba muy estapada con... En Guayuco, entonces, porque la dama española le prestó la falta, y el indio la gaita, y el negro el tambor, y tal. Pero entonces, sí, sí, pues eso es antiguo, la inventora misma de la época de la Inquisición. Esa palabra no viene de bulla, que había un bullicio. Sí, un bullicio, un bullicio alegre, una bulla alegre, sí, una bulla alegre. Y ya que hacían ellos, la candidatura, su fandango. Ah, de la fiesta del 2 de... Porque estaban presos prisioneros, y ya que tenían que expresarse, era el único día en el año que ellos le dan. O sea que el bullerengue no empezó, no digo, el bullerengue sí empezó con tambores, como se toca hoy en día. Sí, sí empezó... Y el fandango, esa palabra, fandango de lengua, ¿tienes de ahí? De ahí también, porque me dicen que primero, no, se unió después... Esa palabra es española, fandango. Fandango, de lengua. Se la cuesta ahí, vamos con un fandango, vamos con un jordogio. Un jordogio, una bulla. Más lloroso, más sufrimiento, porque ellos estaban más prisioneros. Y por ejemplo, por allá por Puerto Escondido, Córdoba, andan un bullerengue más alegre, y más... Aunque Puerto Escondido, por allá por Puerto Escondido, fueron palenques negros que llegaron ahí. Y fundaron ese poeserío, eran gente que venían de Boca Chica, de Barú. Los primeros palenques negros, entonces ellos viajaban mucho para la costa de abajo, por ahí, por el... Y esas montañas, ahí por Puerto Escondido, tú veas que se esconde nada más a la orilla del mar. Y el asentamiento negro que llegaron, y llegaron al bullerengue ahí. Ahí, sí, sí, sí. Y hay muchas manifestaciones. En palenques eran conservados más, porque muchos han perdido. Y otros palenques negros, en palenques eran conservados y están más. Pero hicieron los primeros palenques negros, el palenque Barú, Cachica. María la Baja también es uno de los pueblos antiguos, Mati. Y así se fueron dando la... Bueno, entonces toda esa región de ahí tocan, es que, bailes cantados. Bailes cantados. El principal es el bullerengue. Sí. No.